muy buenas bienvenidos a europe express toca hacer valoración de ese primer partido de marcelino dirigiendo al atlético y derrota en un partido en el que barcelona fue superior la verdad que tocó una versión del barça buena para mí quizá la mejor de la temporada y si a eso le añades que messi volvió a ser messi el gasto argentino pues fue clave marcó dos goles lanzó dos balones a la madera estuvo súper participativo y es una pena que el mejor messi reaparezca en su mes le hemos sufrido mucho y ayer volvemos a sufrir cuando el argentino está pues el vas a su otro equipo y si a eso también se le añade pues pedri que estuvo fenomenal hubo muchos jugadores que estuvieron a gran nivel y la teti no pudo puntuar pero bueno vas a que lecturas positivas igual quizá muchos creían que se va a notar a mano marcelino inmediatamente que vamos a ver al marcelino pues a sus equipos como en el villarra en valencia tranquilidad acaba de aterrizar ha entrenado dos días tampoco podemos pedirle en apenas dos entrenamientos pues que se vea todo su fútbol no yo estoy contento sobre todo por esos 20 minutos ese arranque de partido a mí me gustó muchísimo el atleti yo creo que fue una carta de presentación de lo que nos puede dar marcelino y el equipo estuvo muy bien en la rueda de prensa que se presentó el nuevo técnico él hablaba de un equipo intenso dinámico rápido ágil y ambicioso lo vimos los primeros 20 minutos fueron buenísimos iñaki williams yo creo que es el que se va a beneficiar del juego de marcelino y se vio ayer estuvo bien iñaki con espacios buscando la oportunidad rival el gol es muy bueno esa contra con rulo y la verdad que hay que hay que ser optimistas la otra lectura el equipo está mal defensivamente pero no está mal ayer o sea esto viene de muy lejos damos regalos y ahora quiero abrir capítulo de errores individuales que nos está restando muchísimo y quiero centrarme en una y simón y quiero dejar una cosa muy clara porque yo critica una y simón no estoy diciendo que una y simón sea mal portero y te ha creado el banquillo ni mucho menos es nuestro portero hay que darle confianza tenemos en un cancerbero brutal pero una y simón no está bien una y simón este año ha hecho unos errores gravísimos y podemos ir recordándolos valladolid el día del celta el día del valencia el otro día contra el elche esa salida en último minuto que casi nos cuesta el empate y ayer una y estuvo mal mide fatal en la primera en el primer gol del barcelona también hay que decir que no martínez mal en la marca núñez fatal también en la marca y es un error de bulto pero el que mide mal en ese balón largo de messi es una y simón que se la come y luego viene el gol y luego el segundo gol alguno me dice no vaya vaya detalle técnico de pedri con el tacón tal una y simón no tiene que salir es que mide mal sus intervenciones entonces se queda a medio camino mala suerte de que se resbala pero para mí es fallo de una y simón son dos goles que condenan el partido luego prácticamente es muy complicado que haya pues eso que se enganche otra vez el equipo y demás y en la segunda parte messi estuvo jugando y eso son palabras mayores y yo me muñe a corto distancia si lo que quieras pero hay un gran problema defensivo ayer las líneas estaban muy separadas entonces al final es complicado así ante un barcelona que perdemos la perspectiva del rival estaba el barcelona adelante con jugadores muy buenos y al final si sumamos esa debilidad defensiva porque ya un equipo blando sin balón blando y esos errores garrafales es imposible sumar y no es nuevo en la garita nos acaba de marchar pero esto de los errores graves es algo muy reincidente en este equipo y ayer le tocó a simón insisto no estoy diciendo que simón no tenga que jugar para mí simón es el portero titularísimo de este equipo pero los porteros pasan momentos pasan rachas le pasó a dejea le pasó a quepa le está pasando a simón hemeroteca a ver qué fallos ha hecho simón esta temporada nos tenía acostumbrados a parar casi todo pero está es humano y es un portero que ahora mismo no tiene confianza y yo le veo sobre todo en las salidas no mide bien bajo palo eso es un gato pero estamos estamos cayendo en unos errores muy graves que al equipo le están lastrando y bueno en las lecturas positivas yo me quedo de verdad con esos 20 minutos marcelino insistió en esos 20 minutos a mí me gustó muchísimo el equipo apostó por raúl garcía y williams pero lo bueno es que este equipo tiene muchas alternativas porque yo también le puedo ver hay al búfalo y a williams hay que armonía en ya williams depende el rival y hay que ilusionarse de la noche a la mañana podemos empezar a jugar como quiere marcelino pero ayer vimos cosas positivas y si os parece al término del encuentro marcelino valoraba esa primera derrota y ese primer partido dirigiendo al atlético buenas noches empezamos el partido fenomenal creo que los primeros 20 minutos es lo que queremos ser un equipo rápido ágil buenas combinaciones buscando la portería rival siendo vertical fenomenal y y con buenas respuestas también defensivas creo que el primer gol nos hizo mucho daño y cuando nos estábamos recuperando recibo y recibimos el segundo empezamos muy bien el segundo tiempo donde tuvimos dos opciones que pudimos haber empatado y luego pues bueno el barça fue también siendo superior aunque no creo muchas pues bueno mesi tiró dos palos aunque de una distancia larga larga no otras ocasiones claras tampoco recuerdo y como final pues me quedo con la satisfacción de de que el equipo con un resultado adverso creo que golpes duros en momentos importantes y de la forma en que lo fueron se repuso fue quiso y en entonces me quedo con con dos cosas muy positivas el inicio y el último tramo con un resultado adverso lo que me dice que los chicos quieren y que van y que vamos a ser creo que un equipo que va a mejorar y mantenerlo el principio de este partido tenemos que ir trabajando todo los errores individuales yo creo que que se pueden corregir por varios motivos primero porque normalmente no o no los comete siempre de forma reiterada y segundo porque creo que cuando si somos más estables vamos a estar más seguros todos y cuando estemos más seguros vamos a tener menos errores desde ese punto de vista estoy tranquilo sí creo que creo que en la parcela de defensiva debemos ser más intensos más contundentes y un poco más certeros de lo que hemos sido hoy teníamos enfrente grandísimos jugadores y creo que sobre todo pues un mes y no he visto todos los partidos del barça pero posiblemente hoy se haya parecido o el día que más se pareció al de la temporada pasada o temporadas anteriores el trabajo nos dará una respuesta positiva y creo que en defensa pues bueno hoy no hemos estado muy muy afortunados pero estoy convencido que lo estaremos y seremos un equipo es solvente desde el punto de vista defensivo ahí estaba marcelino al término del encuentro y en la rueda de prensa de presentación pues todo el mundo tiene ganas de preguntarle cosas lógicamente de su estilo y siempre se le encasilla no sé 4-4-2 pero él decía que no se considera un entrenador pues inamovible no en sus ideas en el valencia sí que juega muchas veces 4-4-2 pero decía que tampoco hay mucha diferencia el 4-4-2 del 4-2-3-1 o del 4-4-1-1 que utilizaba precisamente en el valencia y ayer sí que apostó por ese 4-4-2 pero lo que dejó claro es que a él le gusta jugar con línea de cuatro defensas dos centrocampistas y ya después los siguientes cuatro pues según el rival según las opciones y es que aquí tienen muchísimas opciones ayer en el mediocampo jugaron vencedor que para mí el mejor del partido es que ahí está vencedor demostrando que es un gran jugador y luego le tocó bailar a vesga a lado de vencedor pero a ver alternativas hay muchísimas y yo personalmente miro a corto medio plazo y me encantaría ver a vencedor y zárraga por ejemplo tiempo al tiempo veremos lo que lo que decide marcelino pero tiene opciones salió dani garcía ayer o sea hay muchas opciones y arriba así que también tenemos muchísimas alternativas ayer rulo iñaki williams iñaki williams se va a beneficiar muchísimo a lo que juega marcelino el búfalo está esperando iker muniain tenemos muchas opciones incluso el propio rulo garcía el otro día me decían en el mediocampo rulo garcía jugando lo que juega marcelino a rullo le falta velocidad le falta chispa y ese veía en alguna que intentaba romper en velocidad pues rulo quizá no está para esas peleas ahora entonces podría ser incluso una alternativa para retrasar su posición ya veremos lo mejor que tenemos mucho camino por delante hay que hay que espabillar porque esto no para hay competición continua y la supercopa está a la vuelta de la esquina más cosas de ayer que nos gustaron y que hermón ya estuvo bien aparte del gol y que hermón ya yo creo que en esa media punta media punta ahí sí que marca diferencias en la banda yo soy de los que creo que iker pues no termina de explotar sus cualidades sufre más y eso que ayer también el rato que estuvo en banda lo hizo bien en cosas negativas la lesión de yuri berchiche tenemos un problema se va a perder el partido contra el técnico madrid partido de la supercopa y la verdad que ese carril izquierdo cuando no está yuri somos otro equipo ayer salió valenciaga yo soy de los que creo que valenciaga deberíamos tener un jugador para suplirle mejor que valenciaga incluso en el filial donde se yo creo que tiene que haber jugadores de más nivel fichables si tiene que ser fichable sino en la cantera para ese carril izquierdo vamos a ver por qué se decanta marcelino igual el mismo córdoba podría tener una opción óscar de marcos a perna cambiada ya veremos ayer el equipo que terminó a mí me gustó morcillo sensacional morcillo tiene que jugar en el atleti vuelve a demostrarla ayer cuando sale pasan cosas como desborda como encara buena pierna izquierda la verdad que espero y deseo de verdad porque creo que se lo merece que morcillo tenga más minutos en el atleti que lo está haciendo muy bien ayer volvió a ser incisivo encaraba valiente atrevido y quiero ese tipo de jugadores yo creo que todos queremos ese tipo de perfiles berenguer tampoco estuvo muy atinado he sido crítico con él yo creo que comparita no jugaba por decreto y lo va a tener complicado quizá con marcelino pero como veis es que alternativas tenemos muchísimas ayer el búfalo no entró ibai tampoco y lo bueno es eso que tenemos muchas opciones y vamos a ver si poco a poco se cogen esos conceptos porque no es fácil marcelino al final acaba de aterrizar sabemos pues cuáles son sus ideas en lo que él busca en sus equipos esa competencia esas líneas juntitas ese contragolpe que decía que hay que saber contragolpear con calidad y vamos a ser optimistas yo ya sé que muchos ayer pues quizá esperaban que íbamos a ser ya pues el equipo de marcelino y vamos a piano piano chiri chiri yo pediría tranquilidad hay que darle un mes aproximadamente un mes para sobre todo ver esos conceptos esas ideas pero de verdad a mí los 20 minutos de ayer pues me dan motivos para estar esperanzado en que marcelino puede sacar chispas a esta plantilla pero eso sí atrás sin balón las disputas defensivamente el equipo tiene que estar mucho más junto mucho más preciso tener más 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 hambre más mala leche en situaciones de partido ayer barcelona combinaba ya sé que son muy buenos no sé no creo perder la perspectiva del rival pero de verdad hay momentos en los que yo echo de menos ese coraje esa casta que no me van a pasar por encima que no van a torear y físicamente incluso marcelino tiene trabajo en la segunda parte hubo un momento eso es lo que el equipo estuvo justito estamos en enero hay que lanzar el cote para arriba que abril a abril acordaros abril final de copa tenemos que estar como toros ahora eso os parece vamos a elegir al mejor león del partido y aquí lo tengo claro me quedo con vencedor brutal nuestra brújula estuvo fenomenal ante un barcelona tiene casta tiene fútbol elige bien está mejorando con balón en los pies porque es uno de sus fuertes pero quizá en el salto a primera división le estaba costando ayer 94% de aciertos en el pase son números buenísimos y luego sin balón recuperó mucho estuvo muy bien de verdad que me gustó sabéis que tengo debilidad por él yo creo que es el presente y el futuro del athletic y a partir de ahora creo que va a ser una pieza clave para marcelino este jugador y no está bien hacer comparaciones no pero parejo en el valencia era un jugador clave y para marcelino lo era y yo creo que marcelino busca eso en vencedor tiempo al tiempo vamos a estar tranquilos con vencedor pero ayer de verdad volvió a dar una exhibición y yo soy de los que creo que hemos perdido mucho tiempo con este jugador tiene que haber estado jugando en el atlético hace muchas jornadas hace muchos meses caritano quizá no lo vio le costó darse cuenta pero ahí tenemos un jugador como la copa de un pino y hay que hay que seguir apostando por los chavales se lo decían en rueda de prensa en su presentación a marcelino por el tema de la cantera y me encantó lo que dijo él sabe dónde ha venido él sabe la filosofía de este club él sabe lo que es el ezama era mamado canteras y va a apostar por los chavales esto no significa que va a regalar oportunidades aquí a todo el mundo pero los chavales yo creo que van a tener esas opciones y vuelvo a decirlo vencedor y zarraga me encantaría verles en acción tiempo al tiempo y si os parece ahora también vamos con el buzón es sur y gorri perdón ayer al término del encuentro había ganas de opinar de ese primer partido marcelino vamos con la sección el buzón sur y gorri vamos a la sección el buzón es sur y gorri muchísimos mensajes de ayer no hemos podido meter todos porque la verdad que hubo pues gran cantidad de mensajes ahí está se mejorará ilusión necesitamos otro de atrás izquierdo ya choco maritano se libra de las críticas hoy buen inicio pero en el resto del partido me ha parecido un barça muy superior al que no hemos sabido parar este mes va a ser muy difícil ver si hay efecto marcelino si no gana el atlético le echarán a marcelino derrota ante un rival muy superior con un mes y muy enchufado contra el atlético siempre lo está debemos sacar más tiempo al nuevo míster mucho trabajo tiene marcelino y para lo que quiere raúl garcía no vale de segundo delantero los 20 primeros minutos los mejores de la temporada buenas sensaciones para ser el primer partido poco tiempo para sacar conclusiones pero parece que somos más verticales transiciones más rápidas superando líneas pero perdemos rigor defensivo adaptarse rápido al 442 jay martínez ya el agujero en el medio campo es terrible todavía sin mucho cambio pero habían jugado sin tiempo para ver el estilo 100% marcelino ha habido ratos buenos siempre con errores individuales incomprensibles así imposible sumar y menos contra el barcelona calendario complicado por delante mucho trabajo todavía al padre ahí están los mensajes de la afición a ver igual hay gente que creía que desde ya el equipo iba a estar ya 100% marcelino es imposible es que no conoce ni a toda la plantilla está viendo incluso vídeos de esta temporada está haciéndose a todo es que en poco tiempo han pasado muchas cosas en la actualidad sur y gorri y esto no para y yo ayer de verdad insisto 20 minutos me gustaron muchísimo y yo creo que nos tenemos que agarrar a eso pero hay que recuperar una cosa y lo dijo marcelino en la prensa también el rigor defensivo los equipos se arman desde atrás es lo primero que hizo garitano cuando el equipo estaba en la ubi hace dos años cuando estábamos en puestos de descenso en navidades maritano precisamente hizo eso sobre defensiva rigor táctico atrás y el equipo empieza a sumar desde atrás hacia adelante y yo creo que marcelino va a buscar eso errores individuales fuera hay que empezar a dejar de ser un equipo vulnerable porque eso te quita puntos es que con mucha frecuencia vemos estos fallos a partir de ahí el equipo va a crecer y sobre todo líneas juntitas salir bien a la contra ayer vimos par de lances sobre todo el primer gol el pase de rural espacio a williams y williams en estado puro donde le gusta estar entonces vamos a ser optimistas vamos a olvidarnos ya de galitano es que ricasco lo dije el otro día pero ahora ya la era marcelino arrancado y no vamos a estar tampoco a la mirándole con lupa todo ayer muchos decían joe le quita vez el primer cambio le quita vez que les acaba en el garcía y munian en la banda williams arriba rulo tal críticas tranquilidad dejemos de trabajar que acaba de aterrizar voto de confianza somos el atleti tranquilidad y de verdad confío plenamente en marcelino lo digo así creo que es el mejor entrenador que podemos tener a día de hoy y nos va a hacer ganar a final de copa yo soy optimista por naturaleza porque somos del atleti y hay que pensar en positivo que queda mucho trabajo por delante sí que hay que empezar a espabilar también pero vamos a dejar de trabajar un mes yo creo que en un mes hablaremos y daremos ese esa valoración vamos a darle un mes de margen pero insisto escuchándole a marcelino el otro día en su presentación a mí me encantó porque es un tío de fútbol sabe lo que dice cree en lo que dice y creo que va a convencer a estos jugadores y va a sacar chispas de ellos ahí al término de encuentro también escuché toda la rueda de prensa bien me gustó crítico optimista dijo que la gente está con ganas de trabajar de hambre en el vestuario y este es el camino y a partir de ahora a seguir creciendo hay muchos muchos partidos en enero es verdad que jugar cada tres días es complicado porque tampoco te da tiempo a entrenar a aplicar tus ideas a que los jugadores vayan cogiendo muchos conceptos pero bueno hay que hay que confiar en marcelino y en este equipo de verdad porque creo que podemos hacer algo ilusionante y bonito esta temporada y como esto no para como decimos pues el próximo rival si el barcelona era complicado pues ahora que pues vamos a visitar a la tropa del cholo simeone el atletico madrid próximo rival será este sábado a las cuatro y cuarto un partido más que difícil mucho que ganar poco que perder vamos a ir al guanda y hay que ir con todas las de la ley a intentar sacar algo positivo y sobre todo convencidos de que se le puede hincar el diente porque no y marcelino además en ese chute de pues de la gente que esté motivada ilusionada nuevo técnico nuevo discurso vamos a ver si los leones dan la talla y se os parece también quiero terminar el programa con a duris pedia roger álvarez nuevos datos fabulosos al término del partido ayer ahí está duris pedia en sus últimas seis temporadas ha logrado marcelino un ascenso cinco clasificaciones consecutivas para europa tres de ellas champions y un título en un equipo que llevaba una década sin ganar nada le ganó una final de copa a un barça que llevaba ganadas cuatro consecutivas el atleti no encajaba más de un gol en la primera parte de un partido de liga desde hace más de un año fue en el villamarín con aquel hat-trick de joaquín garitano nunca encajó tres goles en samames en un partido de liga en los 39 que disputó en sus dos años dirigiendo al equipo si lo hice en copa una vez frente al sevilla 1-3 ahí están las estadísticas de porteros goles espera goles esperados menos goles permitidos por partido en las cinco grandes ligas en la temporada 2019-2020 en el primer puesto estaba benítez del nice segundo estaba lloris del tottenham tercero ratkovich de reims y cuarto ahí es nada estaba un hay simón en la 2020-2021 sin esta jornada o black es el número uno rollo del sal que es el segundo y vamos a ver en qué puesto está una y simón pues ahí está en el 81 está claro que una y no está en un buen momento lo he dicho al principio del programa confiamos en él por supuesto lo he dicho antes y lo quiero repetir no estoy diciendo que no tenga que jugar una y simón para mí es el portero titular de este equipo los porteros vas a en rachas pero no hay tenemos que empezar a coger regularidad si ya sé que ayer hiciste 23 intervenciones de quitarte el sombrero pero yo tengo que pedir que no saques la guitarra en esas dos porque son parables es así que son parables las que me parece que son difíciles es que ricasco y a seguir creciendo y muy bien pero un portero tiene que transmitir esa tranquilidad a su defensa ese pozo y está pecando en esa salida en las mide mal y para mí los dos goles de ayer son errores de él él es crítico y seguro que también sabe que no está en un momento pero bueno hay que confiar en una y simón para mí es mi portero titular insisto estoy criticándole pero para mí es mi portero titular el portero del atlético y vamos a ver si recupera esa tranquilidad y esa pues es saber estar bajo palos y así vamos a poner punto y final ayer volveremos el lunes para hablar de ese partido ante el atlético de madrid partido difícil pero bueno vamos a por los del cholo con nuevos con tertulios seguro que disfrutamos hasta el lunes que descansen cuando están